Metal, el origen del Downbreaker, cómic narrado. ¿Cómo me sentí en ese momento, cuando todo mi mundo acabó? Aquí acaba todo, niño. Ponte de rodillas, cierra los ojos y no saldrás lastimado. Cuando me quedé parado ahí, indefenso, mientras la sangre de mamá y papá corrían por la alcantarilla, sentí nada, como si el cielo y la tierra se resquebrajaran y todo lo que quedara fuera un vacío tan grande como todo. Y ese vacío estaba dentro de mí. No sentí nada, ni siquiera miedo. Yo no superé el miedo, solo fue borrado de mí. No pensé en la palabra Corts o siquiera en qué demonios estaba hablando conmigo. Todo lo que me importaba era él. Pero, pero, ¿qué demonios? ¡Bastardo! No estoy indefenso ahora, maldito. ¡No, no! ¡Muere! ¡Espera! ¡No, no me mates! ¡No, no, no, no! Error. Primera ley de Green Lantern Corts. Fuerza letal no permitida. ¡Mátalo! Y no sentí miedo ni duda. ¡No, no, no me importa! ¡Haz lo que te digo! Error. Fuerza de voluntad al 100%. Error. Fuerza de voluntad al 117%. Solo sentía el vacío dentro de mí. ¡Él merece morir! Error. Fuerza de voluntad, error. ¡Escediendo! Fuerza de voluntad, error. Fuerza de voluntad, excediendo. Mal funcionamiento. Error. Fuerza de voluntad al 200%. Fuerza de voluntad al 100%. Y tenía que dejarlo salir. Tenía el arma más poderosa del universo en mi dedo. Pero la hubiese cambiado por tener a mis padres de regreso. Anillo. Trae a mi mamá y a mi papá de regreso. Ativando. ¡Gruuuuus! Te amamos. Habría cambiado todo en vez de sentirme tan indefenso, tan solo. Me llamaron héroe al principio. Green Lantern. No estaba seguro de que aparecieras. Gordon. Te aconsejo que te mantengas amable conmigo. El último policía que me amenazó, ahora tiene gusanos en la boca. Tenemos algunos casos de personas desaparecidas. Pensé que los encontrarías interesantes. Realmente, mis detectives han estado rastreando un individuo en particular. Ese título no duró mucho. Mataba sin remordimiento o límites. ¿Por qué merecen vivir? Y mis padres no. ¿Por qué? Él desapareció repentinamente el martes por la noche. ¿Qué estabas haciendo ese día por la noche, Lantern? Bien, bien. Ya entendí tu juego. Sé a quien perdiste. ¡Pingüino! Jefe, es el niño. ¡Cuá, cuá! ¡Va a matarnos! ¡Mátenlo primero! ¿Anillo? El anillo funcionaba con la fuerza de voluntad y tengo voluntad de manera extrema, pero el vacío estaba dentro de mí también. Forcé el anillo, lo empujé más allá de la luz, dejé a la oscuridad dentro de mí. Y en la oscuridad, ya no estaba solo. Lantern, ¿qué le hiciste? Solo mira arriba, Jimmy. Eres estúpido y desagradable, pingüino. Tú robas y asesinas en mi ciudad. Y estoy harto de eso. ¡Cuá, cuá! Tranquilo, chico. Tranquilo. ¡No! Como dije, Gordon. Solo mira arriba. ¿Lo ves? Ahí está su vaso y su cerebro. Esto tiene que parar. Esto no es justicia. Me importa un carajo lo que puedas hacerme. Alguien tiene que alzarse por lo que es correcto. Lo que le hiciste a Bullock, joder. Que Dios lo ayude. Sé que estás sufriendo, pero... No me conoces. No soy un idiota. Fue solo hace unos años. Tres muertos en Crane Halley. ¿No estás cansado ya de sentirse así, Bruce? ¡Cállate, Gordon! Tienes una hija, ¿cierto? Qué pena. Tendrá que crecer sin su padre. ¡Súficientemente! ¡Súficientemente! ¡Alerta, Bruce Wayne! ¡El sector 2814! ¡Bringanter Corp! ¡Llegando! ¡Eres un lantar dañado y estamos aquí para arreglar todo el daño que estás haciendo! ¡Has hecho lo inimaginable! ¡Dejaste entrar oscuridad a tu anillo! ¡Esto podría contaminar a todo el Corpse! ¡Entrega tu anillo ahora! ¡Gantet! ¡Están nerviosos por este escuálido pússar! ¡Déjemelo a mí! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Existe un montón de ustedes! ¡Sin embargo! ¡Anillo! ¡Iniciando a todo! También tengo amigos. Y son amigos de la oscuridad. ¡Detente! ¡La oscuridad lo consume todo! ¡Aún así, me sentí igual. ¿Puedes imaginarlo? El arma más poderosa en mi dedo. Y aún así, me sentía vulnerable. Indefenso. Los extrañaba. No podía soportarlo más. No quería ser Bruce Wayne. No quería ser Green Lantern. Parado frente a una linterna. Pero sintiéndome sumergido en las sombras. Como si nunca hubiera dejado la cueva. Debajo de la casa de mis padres. Con la oscuridad. Y los murciélagos. Así. Que me convertí. En el Batman. Dawnbreaker. Con la oscuridad negra. Sofoco la luz del día. Ningún día más brillante. Escapa de mi vigía. Convierte el amanecer en medianoche. Haciendo que teman de mi poder. La voluntad. Del Dawnbreaker. Y justo en ese momento, el mundo empezó a derrumbarse. Lo reconocí inmediatamente. Era lo mismo que el vacío dentro de mí. La oscuridad que consume toda la luz. Ni tan siquiera se podían ver las estrellas. Bonita fiesta la que tienes aquí. ¿Qué tal todo? Llámame el hombre que ríe. Me encuentro haciendo casting para mi amo Barbatos. Estos son el Red Dead y el Murder Machine. Vamos. Háganse amigos. Tienen una venganza en común. Quiero ofrecerte. Esa oportunidad de venganza. Tengo un mundo mañado en la luz. Los cuales merecen ser arrastrados al oscuro. Eres un guerrero de la oscuridad. Y por ello, te ofrezco esto. Y si lo destruyes, Barbatos te dará eso que tanto deseas. Tus padres, te regreso. Todo lo que mi amo pedirá de ti es obediencia. ¿Te arrodillarás o morirás? Luz. Tantas personas viviendo en la luz. ¡Qué idiotas! Es momento de que todo su mundo cambie para siempre. Anillo. Iniciando a favor. Oye. Nadie grafitea mi ciudad. Él tenía un anillo de poder. Pero no sentí nada. Ni siquiera miedo. Batman. ¿Eres tú? ¡Anillo! Quítame esto. Construcción de composición desconocida. El anillo de poder no está operando correctamente. Imposible. Maldición. No digas imposible. Es solo contraataca. Mal funcionamiento, Jal Jordan. No hay luz. No hay luz. Rápido. Doctor Fate. Eres necesitada en otro lugar, Jal Jordan. ¡No! Debo salvarse de la ciudad costera. No tienes adicción. Sí. El multiverso va a sobrevivir. Un mundo de luz. Like. Compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito al canal, pues te invito a que lo hagas en este momento. Y también recuerda que estoy en Facebook, canal de Telegram, TikTok e Instagram. Y también te recuerdo que tengo el video del Red Dead y también de Murder Machine. Y conmigo será hasta una próxima. ¡Nos vidrios! Agradecimiento especial a los búhos de plata, el Yugi Gamer y Hulk el Maestro. Gracias por confiar en el Tribunal de los Búhos. Pero antes quisiera recordarte que ya puedes acceder a stickers exclusivos aquí en el canal y contar con grandiosos beneficios. Te invito a que seas miembro de aquí del Tribunal de los Búhos, ya que con tu ayuda puedo seguir creando mucho más contenido como este. ¡Suscríbete al canal!